Origin importa, claro que sí. Medio siglo y una empresa que sigue pegando fuerte, con muchísimo futuro, y una empresa que se debe todo a Galicia, una empresa que depende del rural y que la base fuerte que tiene Galicia se proyecta a España y al mundo. Bueno, para mí supone un orgullo enorme, pues uno, desde que he llegado, no ha sido nada fácil, ponerse en los zapatos de mi padre no es nada fácil, enfrentar el COVID no ha sido nada fácil, y la verdad es que estoy muy agradecida. Y lo recojo en nombre de mi padre, porque al final una buena parte de la razón por la que estoy aquí es por el trabajo que ha hecho él y el trabajo que han hecho los empleados que le han ayudado a poner la empresa donde está, y evidentemente gracias al apoyo de mi familia, de mi marido y de mis chicos, que sin ellos yo no podría estar aquí. Yo, como todas las personas que entiendo que estén aquí, no podemos llegar a donde estamos solas, y no podemos hacer lo que hacemos y la diferencia que hacemos solas. Necesitamos del apoyo de mucha gente, y en muchos casos del sacrificio de mucha gente. En mi caso, del tiempo de mis maridos y de mis hijos. Yo creo que definitivamente la excelencia empresarial hoy no es algo que puedas o no puedas tener, es algo que tienes que tener. Vivimos en un mundo extremadamente competitivo, vivimos en un mundo donde los clientes tienen muchísimo donde elegir, y uno realmente no puede relajarse y poner ahí fuera cualquier cosa. Tiene que realmente apuntar a lo mejor, porque si no hay excelencia, yo siempre digo que las empresas mediocres no sobreviven. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.